¡Hola amigos de OtakuPress! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy muy bien y esta vez les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Ya saben que si les gusta el anime, el manga y los videojuegos, así como Cardcaptor Sakura, Sailor Moon y otras series de chicas mágicas, pueden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, vamos a comenzar y esta vez tengo un poco de sorpresa para ustedes. No sé si es que se lo he comentado antes, no estoy segura si es que en algún directo quizás lo hice. Pero yo solía escribir fanfics cuando era más chica, a los 14, 15 años más o menos, y en esa época era muy popular la página fanfiction.net. Yo creo que todavía sigue siendo bastante popular, por lo que me han contado, de hecho, porque ya no consumo fanfics hace bastante tiempo, pero luego de leer un comentario sobre algo de K-pop, que es otro tema diferente completamente de lo que estamos hablando ahora, pero se me ocurrió entrar y resulta que todavía están mis fanfics allí. Así que vamos a hacer una video reacción de los fanfics que yo tenía durante esa época, y pues para eso tengo aquí el celular para poder leerlo con ustedes. Estoy usando, en este caso, el Samsung Galaxy Z Flip, que estoy probando estos días, así que vamos a aprovechar, y de paso vamos a revisar la página. Pueden encontrarme, y eso es otro dato curioso mío, como Sofía Carcaptor. Como ven por aquí en pantalla, estas cuatro historias. La primera, ah, ya me estoy acordando un poco. La primera se llama Las vacaciones de Sakura y Shaoran en Perú. Obviamente tenía que poner algo de Perú. La otra es Shaoran, mi gran amor. Luego está El libro negro, La venganza de Dark Lady, y creo que tiene el título un poco más largo, no se nota todo el titular. Y luego Cien años de soledad. Para ser más precisa, las fechas son 2003 y 2004. Bueno, la última actualización del 2004, pero la mayoría publicado en el 2003. Entonces, pues empecemos a ver qué miedo. No sé con cuál empezar, creo que puedo leer algunos fragmentos pequeñitos de cada una. Y bueno, ahí más o menos vamos. Empecemos con el de Sakura y Shaoran en Perú. Para realizar las respectivas tareas, fueron nuevamente a la tienda de la señorita Maki, donde hubo un sorteo. El primer lugar sería un viaje a Perú, que primero llevaría a Lima y después al Cusco, donde respectivamente habría un tour en Machu Picchu. Tomoyo, no puedes ser Sakura. Mira, ganaste, Shaoran, Eriol. ¿Qué hace Eriol acá? Tú también ganaste, Shaoran. Dice Shaoran. Tomoyo, parece que fuera una coincidencia. Kero, no es una coincidencia. Han sido llamados. Fue como el viaje a Hong Kong. Sakura dice, Kero, te pueden ver. Y Kero responde, No te preocupes, nadie está alrededor de la tienda. La señorita Maki está para el otro lado. La profesora que hablo. La señorita Maki dice, ¿Cómo les fue en el papel? ¿Ya rasparon? No me digan qué, dice la señorita Maki. Mírelo usted misma. Replica Tomoyo. Ganaste, Sakura. Esta es la segunda vez que ganas en otra oportunidad. Ganaste un premio a Hong Kong. Tienes muy buena suerte. Y eso no es todo, dice Eriol. Shaoran, enseña tu papelito. Shaoran, pasándole el papelito a la señorita Maki. Y ella se sorprende y dice, Tú también. No puedo creerlo. Pues parecen que los dos premios ya han sido obtenidos. Ustedes, Tomoyo, Eriol, ¿qué ganaron? Tomoyo dice, Camping para dos. Qué bien. Una carpa, dice Maki. Y luego Eriol dice, Group of Clouther. ¿Qué es esto? No sé qué escribí. Clouther. Ahorita hay que buscar el diccionario. No me acuerdo qué es eso. Dice luego, Se ve que tienen mucha suerte. Por acá hay grandes coincidencias. Una carpa, Clouther, el viaje. Esto es bacán. Y bueno, esa es una palabra que no sé si entiendan, pero es chévere, ¿no? Es, ah, es chido. Luego, Monstruo, por fin llegaste. Ya me voy, dice Touya. Sakura, hermano, ¿te vas? Touya luego dice que irá a la casa de Yukito porque van a estudiar. Y también le dice que haga la cena. Papá va a llegar dentro de un rato, Sakura. Comenta. Y esos papeles pregunta, Sakura, es que me gané un viaje junto a Shaoran y los demás. Touya dice, ¿junto a ese mocoso? Ya estamos grandes para que nos llames así, replica Sakura. Tú no digas nada, Monstruo. Dice Touya, típico de Touya. Y bueno, luego de eso prepara la cena y llega Pujitaka. En este caso, ella le comenta que se habían acabado las clases y que luego fueron a comprar el cuaderno para las tareas de verano. Y hubo un sorteo, como cuando estaba en primaria, y Pujitaka se adelanta y dice, ¿te ganaste el primer premio, Sakura? ¿Y a dónde es? A Perú, Machu Picchu. ¡Wow! Dice Pujitaka, pero eso es bastante lejos. Papá, ¿puedo ir? Nunca he ido, por favor. Pujitaka, pero yo esta vez estaré en casa. Lleva a tu hermano, que él te cuide. Cuando regrese, le digo entonces, dice Sakura. Y Shaoran llama, entonces, lo que pasa es que, Sakura dice, avisé a mi padre sobre el viaje. Shaoran dice, ¿no me digas que no? Sakura comenta, no, nada que ver, pero me dijo que mi hermano tiene que acompañarme. Y supongo que mi hermano me acompañaría solo si vamos con Yukito. Es decir, el pasaje de tres estaría ocupado y pues yo... Shaoran comenta que no hay problema, él puede llevar a Tomoyo y a Ariel con su pasaje. Y bueno, al parecer van a ir todos en mancha. Luego de eso, cenan juntos y después llega el día siguiente y aquí acaba el capítulo. Este es el capítulo 1 y según lo que dice aquí, mi yo de hace años atrás dijo, este es uno de mis fics que he creado con todo mi amor y cariño a mi lindo Perú, mi tierra natal. Aunque yo no nací en Cusco, le tengo mucho cariño. Aquí hay información sobre Machu Picchu y abajito le pongo algunos datos sobre dónde está Machu Picchu, etcétera. Bueno, más o menos, la redacción de verdad, obviamente yo no escribiría así, pero sí que la idea no está mala, más o menos. Vamos a pasar al siguiente fanfic. Ahora ya hemos hablado de cosas de viaje, suerte, entonces pasemos a algo medio diferente. Aquí dice El libro negro, La venganza de Dark Lady y este de aquí me parece que tiene un título más largo. Creo que no llegué a escribir el título completo. Ah, no, acá está. El libro negro, La venganza de Dark Lady y las Dark Cards. Súper creativa. Bueno, estoy explicando más o menos qué significa cada una de las mayúsculas, minúsculas, bueno. Y luego empieza el capítulo 1. Todo había pasado, el cielo y la tierra estaban en paz, Shaoran se había quedado a vivir en Japón para siempre, aproximadamente hasta que termine la universidad. Sakura y sus amigos tenían 15 años para el 12 de abril. Sakura hace 11 días que había cumplido esta edad y estaban cursando el cuarto de secundaria. Todo estaba bien hasta que Kero dice, todavía no me acostumbro a esta parte de los diálogos, no sé cómo decirlas. Kero dice, ¿qué fue eso? Sakura, ¿qué cosa, Kero? Nada, Sakurita. ¿De veras? No pasa nada. No, nada. Suena el teléfono. Hola, soy Kinomoto. Hola, Sakura. Eriol, ¿eres tú? Sí, mi querida Sakura, soy yo. Te noto un poco preocupado. ¿Qué pasa? Mi querida Sakura, ha ocurrido algo muy grave necesito hablar contigo. Trae a Kero y Yue contigo. Puedes venir a mi casa. Después de la destrucción de la casa de Eriol que fue vista en una de las películas, Eriol compró otra casa que tenía dos plantas más diez habitaciones por piso, un gran jardín, otro patio. es una casa enorme. Imagínensela, era del tamaño de una cuadra completa o una manzana completa. Creo que por ahí sí lo pueden entender si no saben qué es una cuadra. Está bien, voy para allá, dice Sakura. ¿Qué pasa, Sakura? Un momento, voy a avisar a Yue. ¿A Yue? ¿Para qué? dice Kero. Espera un momento. Llamo a Yukito, imagino, y pues algo sonó en la ventana y Sakura se acercó. Se movió algo y Sakura gritó, soy yo Sakura, eres tú. Ahí acabó el capítulo. ¿Quién era? Y bueno, entonces esta es la reacción a los fanfics que escribía de chica. La verdad es que no me siento muy orgullosa que digamos, pero sí que hay algunas ideas que podrían mejorarse. Aún así, por ahora, les puedo dejar el enlace de mi página de fanfiction ahí abajito en la descripción, cosa que si les da curiosidad pueden echarle un ojo. Espero que les haya gustado este video un poco diferente a que me están viendo de paso, así que si quieren otro video similar, por favor, déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los suscriptores de pago de Otaku Press y también pueden leer sus nombres de usuario aquí abajito en la cajita de descripción y ya saben que si quieren colaborar y ser miembros de Otaku Pagua, de Otaku Press, pueden participar desde una colaboración de un dólar y recibir algunos beneficios exclusivos como material exclusivo del canal de YouTube, acceso anticipado y otras cosillas más. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, chao.